Música ¡Qué porza si al niño sale Gai! ¡Tú has nacido Gai! ¡Aunque cueste hay que gritarlo! ¡Soy Gai! ¡Fiesta a fiesta! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Fiesta a fiesta! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Fiesta a fiesta! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Fiesta a fiesta! ¡Ruma, ruma, ruma, raya! ¡Gai jai!' ¡¿Te vas a hacer algo de ella? ¡Varmotion mucho el sangrado desde laすunk Troy. Gracias por ver el video.